Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quiero recordarles que el haquido, para los que no lo conocen, es un arte marcial que tuvo su origen en Corea del Sur y que cada vez tiene más acogida en Cali. Este es el primer campamento que se realiza en el 2022 y ha reunido en este momento a más de 120 deportistas de todo Colombia y algunos de Panamá, que es el país invitado. Mauricio García, entrenador de la Liga del Valle, nos acompaña en este momento. Bienvenido a Telepacífico Noticias y hablemos un poco del campamento, ¿por qué se realiza y qué pueden aprender los deportistas en este espacio? Buenas tardes, Marcela, muchas gracias. Prácticamente el campamento está organizado por la Federación Internacional de Hapkido. Aquí los trabajamos en estaciones y podemos trabajar las estaciones marciales y la estación con enfoque deportivo. Luego vamos a trabajar los combates de estudio. Es un campamento, como tú lo dices, no es una competencia en donde todos los deportistas tienen para aprender diferentes técnicas de todas las edades, desde los cuatro años en adelante. ¿Al final se les entrega un reconocimiento a los deportistas? Sí, todos reciben su medalla, todos reciben su diploma también. Es un reconocimiento a la participación y al esfuerzo por asistir y participar en el evento. Gracias, Mauricio. En este campamento hay niños y niñas de todas las categorías y algunos de ellos sueñan con llegar a competencias del más alto nivel. Acá nos enseñan técnicas los maestros y cada vez vamos evolucionando a otro cinturón. Unas partes son las partes de judo que, a mi parecer, en mi persona, me cuestan bastante. Se puede corregir posturas por la parte de caídas en tijereta. Esto no es una competencia. Lo que se hace es evaluar el desempeño técnico-táctico de los participantes, así los instructores están viendo en qué cosas pueden mejorar, aparte de que es un convivio con compañeros que ellos no conocen. Ellos practican siempre en su mismo ambiente, con sus mismos compañeros en Panamá, por ejemplo. Este campamento finalizará a las cuatro de la tarde y servirá, además, como preparación para la Selección Valle, que competirá el próximo fin de semana en el Campeonato Nacional que se va a desarrollar en la Unión Valle. Me despido desde el Coliseo del Pueblo. Continúen ustedes con más información en estudio.